Bienvenidos amigos, gracias por darle like a nuestros videos y suscribirte a nuestro canal. Una nueva polémica ha sido destapada en la selección de Honduras, y lo hace un seleccionado quien admite que él y otro compañero se encararon con Diego Vázquez, ex entrenador de la H luego de que este no los pusiera a jugar. Cristian Zacasa es quien reveló este suceso y asegura que el argentino tuvo discusiones con otros futbolistas. Para poder estar otra vez en la selección. ¿Te hiciste borrado por parte de Diego? Pues claro, sí. Una vez se molestó con nosotros porque nosotros dijimos con Argueta que ¿Por qué lo traían si no los iban a meter a jugar? Entonces el man se molestó con nosotros y pasó lo que tenía que pasar, pues sí me entiendes. Nosotros no le hicimos nada malo a él, solo le dijimos eso, nada más. ¿Y desde ahí que ustedes sintieron que vino? Habíamos hecho algo malo y no lo hicimos, pues sí me entiendes. Ahí los borraron y Dios sabe por qué, pues nosotros trabajamos para poder estar en la selección. Pues claro, porque yo estuve con el Bolívar y yo jugué tres partidos, jugué contra Panamá, México y Jamaica. Y los tres partidos, yo me considero que jugué bien, pues sí me entiendes. Y hasta el profe me dijo que estaba haciendo las cosas muy bien y como le digo de la nada, me sacaron y Dios sabe, pues y ahorita viene un técnico nuevo como Renald de Rueda, que es un técnico más experimentado y nada más hacer las cosas bien para poder trabajar y están ahí en la selección. Además, Alfredo Mejía ya había revelado el porqué cree no lo convocó a él. Hubo jugadores que no querían venir porque no querían estar con este entrenador y la arrogancia de él no lo permitía. Dijo el entrenador anterior que todos tenían la puerta abierta, era mentira, que yo tenía participación y habían otros problemas. No, son de gustos también, tal vez nunca le ha gustado o sucedió que cuando él llegó a Motagua, yo no quise estar, me viene para ganador. Como te lo repito, con la arrogancia del entrenador anterior no se iba a llegar a nada. El futbolista catracho Michael Chirinos no jugará con Olimpia esta temporada, pese al acuerdo verbal que existía en el cual incluía que si le salía una oportunidad en el extranjero, se podía ir. Y como es el caso, el delantero de 28 años abandonó la concentración de León en Estados Unidos para viajar y cerrar su llegada a su nuevo equipo. Según información que llega desde Costa Rica, Michael Chirinos llegó a un acuerdo verbal con Elsa Prisa para unirse como agente libre y viajará al país para realizar las pruebas médicas y luego ser presentado en las próximas horas. Chirinos se uniría al conjunto morado esta temporada y sería rival de Alexander López en el clásico más apasionante de Costa Rica. En caso de confirmarse esta información, el internacional hondureño será el sexto catracho en ponerse la camisa del equipo morado. Cabe señalar que también el monstruo morado participará en la Copa Centroamericana y al igual que el Olimpia, es candidato a pelear en las instancias finales. Por ende, Michael Chirinos podría enfrentar a León en alguna fase de este torneo. Sergio Busquets, uno de los nuevos refuerzos del Inter Miami, habló en conferencia de prensa ante los medios de comunicación. El español destacó que será con sus compañeros en el medio campo con quienes más sostendrá comunicación, entre ellos el hondureño David Ruiz y comenta que ya están aprendiendo a nivel táctico. Y a nivel táctico, dentro del fútbol, lo que hemos hecho en los entrenamientos, pues todos están aprendiendo. Quizás ahora un poco más a los jugadores que pueda tener cerca en mi posición. Porque allí cuando hacemos alguna práctica pues los tengo cerca y puedo hablar más. Jugadores como Benjamin, David, Taylor, todos estos jugadores que pueden estar cerca, pues quizás tengan un poco más de comunicación en el sentido de que son los primeros que reciben las órdenes y tenemos que estar en constante comunicación. El presidente del maratón, Horizon Amaya, ha salido al paso para dar su opinión sobre el regreso del técnico Reinaldo Rueda a la H. Y lo primero que solicita es poner mano dura para erradicar los actos de indisciplina que han salido a la luz. Es un técnico que ya estuvo acá, nos llevó a un mundial, es un técnico que ha dirigido muy buenas selecciones, un técnico que fue campeón incluso de la Copa Libertadores, les tiene un cariño al país. Lo más importante es que el grupo de jugadores que él convoque se adapten a las medidas o a los lineamientos disciplinarios que él pueda poner. Por ahí se ha estado mencionando muchos actos de indisciplina que han habido últimamente en la selección. Yo creo que se necesita un poco más de mano dura para ver si podemos llegar a un mundial, porque a veces somos muy tolerantes a muchas situaciones que pasan en el interior de la selección. Amigos, muchas gracias por ver nuestros videos. Recuerden suscribirse a este canal si aún no lo han hecho, darle like y dejarnos en un comentario su opinión sobre los temas mencionados en este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!